Notación Científica La notación científica nos ayuda a escribir números muy grandes o muy pequeños. Como podemos ver del lado izquierdo, en lugar de escribir un millón, escribimos como 10 a la 6. O si tenemos magnitudes muy pequeñas, como esta de aquí, vemos que del punto decimal hasta el 1 hay 6 espacios, por lo que esta magnitud la podemos representar como 10 a la menos 6. De la misma forma, tenemos prefijos que nos ayudan a usar esta notación científica. Si nosotros tenemos 10 a la 6, como vimos anteriormente que equivale a un millón, en lugar de escribir 10 a la 6 podemos escribir el prefijo que en este caso se llama mega y su símbolo es una m. O si tenemos cantidades muy pequeñas, en lugar de poner 10 a la menos 6, escribimos micro y su símbolo es este, que es una letra griega que se llama mu. Aquí tenemos dos ejemplos. Primero identificamos el punto decimal en la magnitud. Para escribir este número en su forma de notación científica, vemos cuántos espacios hay del punto decimal hasta el último dígito. En este caso, podemos observar que tenemos 6 espacios. Entonces, esta magnitud la escribimos como 5.78 por 10 a la 6. En el segundo ejemplo tenemos un número en notación científica y lo vamos a escribir en su forma desarrollada. Nuevamente identificamos el punto decimal y vemos que tenemos que recorrer el punto 3 espacios. Escribimos como 6.470 Ahora usaremos magnitudes pequeñas. En este caso tenemos esta magnitud que es 0.003. Para escribir la notación científica, identificamos dónde está el punto decimal y contamos los espacios que tenemos. Tenemos tres espacios. Entonces lo escribimos como 3 por 10 a la menos 3. Cuando recorremos el punto decimal hacia la derecha, vamos a utilizar siempre signo negativo en el exponente. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos un número en notación científica y lo vamos a escribir en su forma desarrollada. Tenemos 4.6 por 10 a la menos 6. Como tiene signo negativo, quiere decir que el punto decimal lo tenemos que recorrer hacia la izquierda. Entonces, este número nos va a quedar como... Ahora veremos el uso de los prefijos del sistema internacional. Ya sabemos cómo utilizar la notación científica. Aquí podemos ver que tenemos por 10 a la 6. Si recordamos la tabla anterior, 10 a la 6 equivale a mega. Entonces, en lugar de escribir 10 a la 6, escribimos mega. Y entonces nos quedaría como... 3.47 megametros. En el ejemplo 2, tenemos un número en su forma desarrollada. Lo primero que queremos es escribirlo en notación científica. Este número en notación científica nos queda como... 25 por 10 a la 9. Metros. Vemos que ahora el exponente es 9. Regresamos a la tabla de prefijos para ver su equivalencia. 10 a la 9 equivale a giga. Entonces, en lugar de 10 a la 9, vamos a escribir giga. Nos quedaría como... 25 gigametros. Ahora veremos cómo se hace la suma, resta, división y multiplicación utilizando la notación científica. Igual que en las sumas comunes, tenemos que acomodar el punto decimal. Aparentemente aquí están alineados, pero podemos ver... que los exponentes son diferentes. Arriba tenemos por 10 a la 5 y abajo por 10 a la 3. Los exponentes de ambos números tienen que ser iguales. Entonces, tenemos que mover el punto decimal del número de arriba o del número de abajo para que los exponentes nos queden de la misma forma. Si acomodamos el punto decimal de la magnitud de arriba, entonces el punto decimal lo tenemos que recorrer dos lugares a la derecha. Si recorremos dos lugares a la derecha, el exponente disminuye en 2. y ahora sí acomodamos nuestra magnitud. Aquí se encuentra el punto decimal de 235 y lo alineamos con el punto decimal de la magnitud de 4.21. Entonces, ahora ya podemos hacer la suma. El exponente queda igual. Sumamos y nos quedan 239.21 por 10 a la 3. En el caso de la división tenemos que aplicar la ley de exponentes. Arriba tenemos exponente 15 y abajo tenemos exponente 3. La base es 10. Cuando hacemos división los exponentes se restan. Entonces, 15 menos 3 nos da a 12. Escribimos la notación que va a ser por 10 a la 12. Y ahora sí dividimos en forma normal 3.21 entre 1.07 y nos queda igual a 3. Entonces el resultado es 3 por 10 a la 12. En el caso de la multiplicación observamos los exponentes de ambos números. Aquí tenemos por 10 a la 6 y por 10 a la 3. Estos exponentes por ley de signos se suman. Entonces nos queda 6 más 3 9. Y ya tenemos que el exponente de el 10 va a ser 9. Nos queda entonces por 10 a la 9. Multiplicamos en forma normal 2.14 por 5.02 y nos queda 10.74 por 10 a la 9. 10 a la 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 10 a